¡Betul, querida! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? ¿Yo bien? Pero tú sí que te ves enferma. Ay, ni me lo digas. Pasa. No he ido a trabajar en varios días. ¿Qué me cuentas tú? Honestamente no estoy bien, Serpil. Te juro que ya no sé nada. ¿Qué no sabes? Ay, Betul, cuéntame qué pasó. Serpil, necesito que me ayudes. Ay, ¿qué pasó, amiga? No sé bien cómo decírtelo. ¿No irás a dejarme muerta de curiosidad? Estoy embarazada. ¿Qué dijiste? Es de Yemil. Yemil, bienvenido. ¿Cómo va todo, Ercina? Bien, ¿cómo estás tú? Bien, gracias. ¿Cómo estás, amigo? Qué bueno verte. Mírate. Has bajado de peso. Estás hablando igual que mi mamá. No los hice esperar mucho, ¿o sí? No, amigo. Yo acabo de llegar, además. Me encanta esperarte bajo la nieve con todo este frío. Lamento citarlos aquí en secreto, pero ya conoce la situación. Feyas, supe que le diste dinero a mi mamá. Por favor, guarda eso. La señora Feride es como mi madre. Acéptalo. Tienes muchas deudas desde que te casaste. ¿Crees que no lo sé? Yemil, ¿por cuánto tiempo te vas a quedar aquí? Tengo cosas que hacer, Ercina. Regresaré después que me haga cargo de todo. ¿Seguirás escapando? Es mi destino. Pero por ahora necesito un auto. Lleva a mí o a mí. Muchas gracias. Lo traeré cuando termine. Tranquilo, no hay problema. Extraño muchísimo a Yemil, ¿de verdad? También lo extraño. Betul, no puedo creerlo. ¿Qué hago, Serpil? No puedo hacerlo. No abortaré. Está bien, pero ¿qué piensas hacer? ¿Cuándo se lo dirás a Yemil? No se lo diré. Este es mi bebé y no quiero que Yemil se entere de nada. Tampoco se lo diré a Ifet. Se molestaría. Y no quiero tener problemas con ella. Está bien, Betul, pero ¿qué harás cuando te crezca la barriga? ¿Cómo lo vas a esconder? No lo sé, Serpil. Me preocuparé de eso cuando llegue el momento. Te pido que no le digas a nadie, por favor. Está bien, está bien. No lo haré. No tengo a nadie más con quien hablar. Tampoco quería ponerte en una situación incómoda. Sí, claro. No te preocupes. Guardaré tus secretos si así lo quieres. Pero creo que deberías decirle a tu madre. Es su derecho saber. ¡Gracias! 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 Ay, te veías tan hermosa, cariño. ¡Qué lindo fue! Mira lo feliz que te ves. Ya nada sigue igual. ¿Por qué, querida? Alixan no me trata de la misma manera que antes. No soy suficiente para Alixan, tía. No sé nada de lo que ellos saben. No puedo hablar con ellos. No puedo ser como ellos. ¿Quiénes son ellos, cariño? Por ejemplo, Yasemin. Ella sabe de todo. Entonces tienes que estudiar un poco más, mi niña. ¿Tú también me lo vas a decir? Estoy harta de escuchar las mismas cosas. Toma un curso de inglés. Termina la escuela. Perfeccionate. No me ama de la manera que soy. Lo único que quiere es que todo sea perfecto. Nada ahora es como antes. Alixan no era así. Debería amarme por quien soy, tía. Ahora trata de convertirme en una mujer diferente. No me acepta como soy. Me siento sofocada. Necesito salir. ¡Pase! Hola, Ali. Hola, Yasemin. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué hay de ti? Yo también estoy bien. Me divertí mucho anoche. Y hoy todo va de maravilla. Me alegro. ¿Tienes planes para ir a almorzar? No, no tengo. ¿Por qué preguntas? Hay un restaurante que abrió hace muy poco. ¿Quieres ir? Quizás Dilek y Neil también quieran. De acuerdo. Podemos ir. Es buena idea. Muy bien. Nos vemos más tarde. Nos vemos. Justo iba a verte, Dilek. Hace poco abrió un nuevo restaurante. Pensé que podríamos ir a conocerlo. Alixan va a acompañarme. Querida, hoy estoy muy ocupada. Vayan ustedes. ¿No puedes darte un poco de tiempo? ¿Ves todo el trabajo que tengo? No puedo acompañarlos. Bueno, como quieras. Que lo disfruten. No puedo acompañarlos. Hola, dime, papá. Hola, Neil. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Bueno, en la calle. Salí a tomar algunas fotografías por ahí. ¿De verdad? Eso me alegra. Yasemin nos acaba de invitar a almorzar. ¿Te quieres unir a nosotros, hija? No, papá, gracias. Disfruten ustedes. Quiero dar una vuelta por la ciudad. Pasear un poco por las calles. Lo necesito después de tanto tiempo en la clínica. Está bien, querida. Toma lindas fotos. Así es. Hablemos después. Hasta pronto. De acuerdo, nos vemos. Hola. Hola, señorita Neil. ¿Sabes dónde puedo encontrar a Yasemin? De verdad, no sé. No le dijo a nadie dónde iría cuando se fue. ¿Estás seguro? Por supuesto. ¿Por qué le mentiría, señorita? En fin. ¿Te puedo dar mi número de teléfono? ¿Y si sabes algo de Yemil, podrías avisarme? Claro que sí. Por favor, deme su número. Bien. 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 Parece que esa relación va en serio. Sí, eso creo. ¿Yemil? ¿Nimet? Hoy es el examen y no estudiamos nada. Sí, ¿qué podemos hacer? ¡Ahí viene! Guarden sus libros y cuadernos. Pásalos. No debe haber nada en la mesa. Chicos, guarden los libros. Pueden empezar. Pueden empezar. ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué te dejé para que pudieras ser feliz? Muy bien, chicos. Ya se acaba el tiempo. ¡Nimet! Dame las respuestas. No sé ninguna respuesta. Espera un minuto. Psst. Mete. Dime, ¿qué quieres? Toma esto. La profesora nos verá. Escribe tus respuestas ahí. Get down. ¡Nimet! ¡Nimet! Mientras más oportunidades te doy, insistes en tu actitud. Te tengo una sorpresa antes del almuerzo. ¿De verdad? ¿Y Feth? Hola, ¿qué haces aquí? Yo estaba aburrida en casa, así que salí y decidí venir a verte. ¡Qué bueno que viniste! Vamos a almorzar, ven con nosotros. No quisiera arruinar sus planes. Pero, ¿qué dices, Feth? ¡Vamos! Vamos, Feth, por favor. De acuerdo. ¡Gracias! 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 ¿Tú eres tú? ¿Puedes venir a ayudarme en vez de quedarte parada ahí? Tengo que tenerlo listo para cuando llegue tu padre. ¿Sabes? Y estoy cansada de estar todo el día en esta cocina. Mamá, necesito hablarte de algo importante. Sí. ¿Sabes qué pensé? ¿Qué podemos preparar? Ese postre que te queda tan bien. ¿Cómo se llama? Tiramisu, ¿cierto? Era tiramisú y creo que se usa crema para hacerlo. ¿Esta será suficiente? Mamá, ¿puedes dejar de hacer eso y escucharme? Sí, hija, estoy escuchando. ¿Por qué me gritas? Estoy embarazada. Mamá, está bien. Yo lo limpio enseguida. Aquí. Bien. Lo primero que haremos será ir donde tu tía. Ella nos ayudará con un médico. Y te harás un aborto. Mamá, yo no voy a abortar a mi bebé. Betul. No seas ridícula. ¿Cómo que no lo harás? Verás a luz a un hijo de ese sinvergüenza de Yemil. Mamá, ya tengo tres meses y medio. Betul. ¿Cómo dices algo así? Mamá. No puedo hacerlo. Es mi bebé. ¿Betul? Si tú no estás conmigo, ¿quién me apoyará entonces? Por favor, no me hagas esto. Tú siempre eres la que me entiende. No puedo hacerlo, mamá. Así que esta era tu sorpresa para antes del almuerzo. Así es. Una vieja amiga a quien quiero mucho abrió esta galería. Me encantaron las pinturas cuando las vi. Como sé que... Digo, pensé que a ti también te gustaría. Sí, tienes razón. Todas las pinturas son bellas. Pero esta es muy diferente, es interesante. Es la que más me gusta. La primera vez que la vi también me gustó mucho. ¿Y Feth? ¿Tú qué dices, amor? ¿Cuál de ellas te gusta más? Bueno, creo que todas son hermosas. De hecho, me recuerda a otro pintor que conozco. Tú también sufres como yo. Tú también estás sola. Quieres estar junto a mí. No te das cuenta. Sea lo que sea que hagamos, esto no ha terminado. Nuestra historia nunca acabará. ¿Demil? ¿Y Feth? ¿Qué pasa, querida? ¿Estás aburrida? Si es así, podemos ir a almorzar. ¿Yasemin? ¿Qué te parece si nos vamos a almorzar? Claro. Real Madrid. ¿Apostamos sobre 2.5? ¿Qué haces aquí tan temprano, Yemil? Ya hice lo que tenía que hacer. Ya terminé. ¿Tengo cerveza? ¿Quieres una? No, Erzin. No quiero. Estás muy cambiado, amigo. Gracias por todo, Erzin. Iré a ver a mi madre. Luego me iré. Te dejé aquí las llaves del auto. Viejo, no te vayas. Por favor, deja de ser tan obstinado. No has estado en casa durante meses. Todos volvieron a su vida normal. Esa muchacha, Mil, recibió tratamiento. Eifet ya se arregló con su esposo. Pero todo ha terminado para mí, Erzin. Si Ifet está en Estambul, yo no quiero estar aquí. Bueno, nos vemos. Erzin ha llegado la hora de intervenir. ¿Hola? Señorita Nil, soy Erzin. Me quiero bajar aquí. ¿Estás segura? Sí, segura. Voy a tomar aire fresco y caminar. Luego iré a visitar a papá. Quizás podrías unirtenos más tarde. Hace un poco de frío, pero como quieras. Trataré de ir. Muchas gracias por el almuerzo. No hay de qué. Adiós. ¿Y a mí? ¿Y Fet? Sí, dime, papá. Ah, hija. Necesito, por favor, que hables con Nimet. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué podría hacer, querida? Hace poco llamó a su profesora. Sus calificaciones bajaron. Además, hizo trampa en un examen. Esto sigue empeorando. No se enfoca en sus estudios. Dijo muchas cosas más. Me citó a la escuela. Mejor habla tú con ella. No sé qué le pasa. Está bien, papá. Iba a pasar por ahí de todas formas. Hablaré con Nimet. Gracias, hija. Por favor, oriéntala tú, porque yo ya no sé qué hacer con ella. Cálmate, papá. Ahora voy para allá, no te preocupes. Regresaste, hijo. Sí, me tardé un poco. Te compré algunas cosas para la casa. Si falta algo más, solo dime y lo compraré, mamá. Lo único que me falta eres tú. No te vayas. Busca un trabajo aquí. Por favor, mamá. ¿Cuántas veces más tenemos que hablar de este tema? Gemil, no estoy bien, hijo. No te preocupes más. Regresaré en algunos días. ¿Te parece bien? No llores. Me voy ahora, mamá. Por favor, cuídate. Gemil. Gemil. Hijo. Gemil. ¿Nimed? ¡Nimet! 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 ¿Por qué te comportas así? Sí. Llamaron a papá de la escuela hoy. Tu profesora le dijo muchas cosas. Lo sé, hermana. Yo estaba con ella cuando lo llamó. ¡Nimet! Esto no va a terminar bien. No puedo controlar a papá si no subes tus calificaciones. Y eso sin mencionar que hiciste trampa. Papá estaba muy molesto. Lo sé. Me dices, lo sé, lo sé. Pero ¿por qué estás actuando así, Nimet? Le mientes a tus amigos sobre quién eres. Pretendes ser otra persona. ¿Por qué a Nimet? Vamos, pequeña. Habla conmigo. Hermana. Yo... Yo me enamoré de alguien, hermana. Te enamoraste. ¿Era eso? Mi hermana pequeña se enamoró de un chico. ¿Cómo se llama? Perkai. Perkai. Lo que necesitaba. Ahora todo tiene sentido, Nimet. me enamoré de alguien. ¡Heu! Y a veces me enamoré. Cuidado. Buenas noches a todos. Buenas noches, Yemil. ¿Cómo te va, muchacho? No me puedo quejar. Qué bueno que volviste. Gracias, Desir, pero... ¿Qué pasa aquí? Pasaron algunas cosas ayer mientras no estábamos. Entraron a la fuerza a la cantera. ¿Quién lo habrá hecho? Los choferes me lo contaron. Hay personas que quieren comprarla y el señor Arif no quiere vender. ¿Y? Vinieron hasta aquí, amenazaron al señor Arif, le apuntaron con armas, armaron un gran escándalo. ¿Alguien resultó herido? No, ningún herido, pero dijeron que regresarían mañana. No es nuestro problema, Desir. Es su problema y él debe resolverlo. Regresaré a trabajar. Nos vemos después. Papá, ya llegó. Yo hablaré con papá, pero tú tienes que mejorar tus calificaciones como lo prometiste, Nimeth. Está bien. Bienvenido, papá. Papá, la cena está casi lista. No voy a comer. Ya hablé con Nimeth y quiere disculparse contigo. No deberías disculparte conmigo. Solo te pido que no me decepciones. Por una vez no quiero arrepentirme de confiar en mis hijas. Papá, yo lo lamento mucho, papá. Voy a mejorar mis calificaciones. Tampoco volveré a hacer trampa. No me he podido acostumbrar. Todo es por eso. Pero de verdad te lo prometo. No volveré a decepcionarte. Llegaré a la universidad, papá. Papá, tú me permitiste estudiar en esa escuela. Has hecho todo lo que has podido por mí. Te quiero tanto, papito. Te lo prometo. No volveré a hacerte enojar, papá. Me vas a perdonar, ¿cierto? Por supuesto que sí, hija. Solo estudia. Papá, Ali Ixan puede venir a cenar. Dijo que vendría si terminaba temprano. Por supuesto, querida. Llámalo y dile que venga. Iré a lavarme y cenaré. ¿Y Feth? ¿Ali Ixan? Dime, querida. Estoy donde mi papá. ¿Tú vendrás a cenar? Cariño, estoy muy ocupado. Desafortunadamente no puedo. ¿Y estás trabajando solo? Sí, estoy solo. Está bien, entonces. Buena suerte. Gracias, amor. Adiós. ¿Qué pasó, hija? ¿Viene al Ixan? No, está ocupado, papá. Sentémonos. Ya me voy. ¿Tú te quedas hasta más tarde? Hay mucho que terminar para la nueva temporada. Por eso me quedaré más tiempo. Puedes irte. ¿Quieres que te ayude en algo? En realidad, tengo dificultades para elegir algunos diseños. Aceptaré tu ayuda. ¿Pero por qué no contesta el teléfono? ¿Pero por qué no contesta el teléfono? Estoy bien, ¿y tú? Bersin, estoy preocupado por mamá. Dijo que no se sentía bien cuando estaba por irme. Llamé, pero no contestó el teléfono. Si no te molesta, ¿puedes ir a verla? Recuerda que las llaves del auto están en tu casa. Por supuesto, Yemil. Me cambiaré de ropa e iré enseguida. Muchas gracias, amigo. Avísame cuando llegues. Estoy preocupado por ella. No, 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 no. Señor Arif. Señor Arif. Señor Arif. Tú... Tú no... No me lleves al hospital. Por favor, no lo hagas. No. Usted está muy grave. No puedo. No. La policía no debe involucrarse. ¿Dónde quiere que lo lleve? Yo te daré las indicaciones. No. 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 Creo que estos diseños son geniales. También deberíamos usarlos esta temporada, ¿no crees? Yo también deberíamos usarlos. Podemos descansar un poco. Estoy agotado. Sé que a Ifet le molesta que pasemos tanto tiempo juntos, ¿no es así? Para nada, ¿por qué lo dices? Anoche la cena y hoy en la galería Fue muy evidente Lo que pasa es que Ifet no está acostumbrada a estas situaciones La idea de que un hombre y una mujer puedan ser amigos es difícil de aceptar para ella Pero con el tiempo se acostumbrará ¿Continuamos? Está bien Jefe Despacio Cuidado Lo encontré así camino a la cantera Estaba tirado en la nieve, me pidió que lo trajera hasta acá Jefe, le dije que no fuera solo Llama a un doctor rápido Dime, ¿los vio alguien más? Estos hombres son locos, seguro te molestarán No me va a pasar nada Nadie me vio de todas formas Gracias, amigo Puedes irte Gracias Pero te pido que no le digas a nadie de esto Papá Ya tengo que irme ¿Acaso pasó algo malo, hija? Alixan está trabajando, ¿por qué te vas? Debo irme a casa, papá Bien, hija, como quieras Ve Envíale mis saludos a tu esposo Lo haré, papá Escúchame Quienquiera que seas de Berkai Debe quererte tal como eres Si no es así Deja que se vaya De acuerdo Pensando en los colores Hay que tenerlo en fucsia y turquesa En comparación a la temporada pasada ¿Has pensado en blanco y negro? Lo importante es tener variedad Puedes Vérus Es Es ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?